Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a cómica ilustración Hoy vamos a hablar sobre el dibujo de ropa, dibujar ropa, dibujar telas y demás Tengo aquí para explicaros un poquito cómo se mueve una tela, cómo la podemos trabajar y demás Y para descubrir sobre todo qué son los puntos de máxima tensión Hay un vídeo en el canal en el cual hablábamos sobre esto Pero quiero dejar ese vídeo un poco atrás y centrarnos un poco en este vídeo Vamos a hacer un vídeo muy muy completo, va a ser un vídeo mucho más largo Siempre me gusta acortar los vídeos, pero hay ciertas técnicas, ciertas explicaciones que deben ser extensas Y es necesario, bien, vamos a hablar un poquito sobre esto Sobre todo os voy a decir una cosita para que quede claro para el vídeo Todos los ejemplos que ahora después iré dibujando de ropa son sobre un torso masculino ¿Por qué? No porque tenga ningún tipo de preferencia ni porque deje nada de lado Sino porque es la única manera de que no haya ningún problema luego de baneos Porque claro, es el torso desnudo para luego ir incorporando e ir dibujando esa ropa Entonces si dibujásemos un torso femenino podríamos tener problemas de baneo y demás Puesto que los pechos son una zona más erótica que el torso masculino Solo aclarar esto Bien, una vez puesto esto vamos a hablar sobre la tela Como veis aquí he puesto una tela clarita Es una chaqueta de estas de estar por casa de mi mujer Y es un color muy clarito con lo cual con la luz vamos a poder ver bien las arrugas Como veis si nosotros ponemos una tela en algún sitio Esa tela dependiendo de si es más gruesa o más fina Va a tomar la forma de ese elemento en el cual está posado Bien, si ahora esto está así posado Pero yo cojo o agarro una parte de la tela Estoy creando un punto de tensión Estoy creando un punto de tensión hacia donde aparte de la zona que está caída Porque está esto aquí apoyado Yo estoy generando un punto de tensión Aparte de estas arrugas que caen Porque está ahí en parte relajada Aquí estoy creando unas arrugas nuevas Porque estoy generando otro punto Si nosotros esto por ejemplo lo colgamos de dos pinzas Podrías ver que tenemos dos puntos de tensión Uno en este lado y otro en este lado Con lo cual en la parte central va a haber como una especie de curva En la cual va a ir de un punto a otro de tensión Ahora hemos puesto, bueno he dejado caer la tela de otra forma Ahora la tela no está estirada Antes por ejemplo estaba aquí puesta Pero estaba estirada Con lo cual al estar estirado hace la forma ¿Vale? Del elemento clave Y va a tener pues esa caída ¿Vale? Cogiendo o agarrando esa forma de esta silla Con lo cual yo antes Si esto lo pongo así Sin estar estirado Va a tener unas arrugas Unas ondas O unas formas ¿Vale? Dependiendo de si esto está por encima O si esto está por encima ¿Vale? Dependiendo de mil cosas Por eso digo A la hora de dibujar ¿Vale? Esto ya lo podemos dejar a un lado A la hora de dibujar Uy perdón A la hora de dibujar la tela Tenemos que tener mil cosas en cuenta ¿Vale? Me voy a basar ahora mismo En lo que es el torso Ya lo he dicho Torso masculino Por el tema de problemas en los vídeos Con Youtube O con redes sociales y demás ¿Vale? Que no es que pase nada Es algo natural Pero prefiero evitar ese tipo de problemas ¿Vale? Con lo cual Ya intentaré buscar y pensar La manera de hacer ciertas cosas ¿Vale? Había pensado sin dibujar Por ejemplo Lo que es el pezón Pero Prefiero evitar problemas ¿Vale? Vale Nos vamos a centrar En tipos de camiseta De chaquetas Y de cosas ¿Vale? Vamos a pasar ahora A la parte del dibujo Bueno Ya estamos aquí En lo que es el dibujo ¿Vale? Como veis Hay tres cuerpos iguales Un cuerpo que he dibujado Y luego he multiplicado ¿Vale? Ya he empezado Directamente con esto Para no perder tiempo E ir siempre A lo que vamos Vamos a ir Haciendo tres tipos De ropa Dependiendo Un poquito De El tipo de grosor ¿Vale? Y el tipo de textura Es decir Si es una tela más rígida O más blanda Bien Vamos a empezar Con una tela blanda En la cual Vamos a ver Y vamos a explicar Antes de nada Los puntos de tensión Y Donde la tela está Más relajada Por ejemplo Como hemos visto antes En el ejemplo De La ropa puesta en la silla Vamos a tener que Lo que son los hombros En esta ocasión No hay un punto de tensión ¿Por qué? Porque los hombros Están relajados ¿Vale? Si estuviéramos Haciendo otro Otro ejemplo Que veremos después Ahí tendríamos Un punto de tensión Con lo cual En esta ocasión Aquí va a haber Una caída Por parte De esta Esta tela Esta ropa Y aquí Por ejemplo En esta mano Sí que vamos A encontrar Un punto De tensión ¿Vale? En esta primera Parte del vídeo No vamos a hablar Todavía de terminaciones Ni de nada Sino que simplemente Nos vamos a basar En Cómo se cometen Ciertas arrugas Perdón O cierta dirección De las arrugas ¿Vale? Sobre todo Tenemos también Por aquí Ciertos puntos En los cuales El cuerpo Va a tener Como una tensión ¿Vale? Y ahora os lo explicaré Tanto aquí Como aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar A comenzar A dibujar Este Esta camiseta ¿Vale? Por ejemplo Si sabemos Que es un cuello Redondo ¿Vale? De camiseta Vamos a empezar La camiseta Por el cuello ¿Vale? Bien Con lo cual Si es una camiseta Bastante finita Va a tener Cierta adaptación ¿Vale? A lo que es el cuerpo ¿Vale? No estamos hablando De una camiseta ajustada Si no Estamos hablando Pues de una camiseta Con lo cual Aquí sí que nos vamos A encontrar Ya el primer Voy a dibujar Unos puñitos Aquí Pero No Sinceramente No nos vamos A basar Un poco En las terminaciones ¿Vale? Vemos que aquí Donde hemos hablado Antes En la parte Interior Del codo ¿Vale? Que podíamos tener El punto este De inflexión ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las arrugas Vienen Desde Vamos a hacerlo En rojo ¿Vale? Desde este punto Toman dirección Hacia el codo ¿Vale? ¿Por qué? Porque el codo Es un punto De máxima Tensión En este caso Bien Con lo cual Vamos a ir Directamente De nuevo A las siguientes Arrugas Que nos podemos encontrar Como por ejemplo Aquí Que es Donde El El cuerpo ¿Vale? Está teniendo Esa Esa tensión ¿Vale? La camiseta Va a tener Ahí Unos puntos En los cuales Pues Si ahora nosotros Retiramos Esta parte Y retiramos La parte De los puntos De tensión Vamos a ver Que se pueden Generar Ciertas Arrugas ¿Vale? En la parte De la axila ¿Vale? Bien Una vez Entendemos esto Esto estamos Viéndolo Con una camiseta Muy suave ¿Vale? Con lo cual Esta camiseta Nos está Proporcionando ¿Vale? Aquí también Tendríamos Unas arruguitas Tendríamos Que esta parte Vendría Como más Más suave Con lo cual Aquí Vendríamos Haciendo lo mismo ¿Vale? Tenemos esta caída Pero en esta ocasión No tenemos Ningún tipo De Punto De tensión En el codo Con lo cual La camiseta Va a caer Como más Relajada Haciendo Unos Bueno Simplemente Esas curvas O esas Arrugas Que son de estar La tela Relajada Como veíamos En la parte De la silla ¿Vale? Por aquí Podríamos Verlo igual Y veríamos Que bueno Que la camiseta Sigue hacia abajo ¿Vale? Perdón La parte Del pecho Normalmente Pues puede haber A lo mejor Alguna Arruguita Por aquí ¿Vale? Pero esto ya Dependiendo De si la camiseta Es más ajustada Es más ancha ¿Vale? Si es más ancha Sobra más tela Con lo cual También dependiendo Si la persona Está sentada O está de pie Si está de pie No va a haber Mucha arruga Pero alguna cosita Se puede siempre Marcar ¿Vale? Por ejemplo Si la camiseta Es más ajustada Aquí se van a notar Unas pequeñas arrugas Porque tenemos La parte De los huesos Que se notan O que O los músculos Depende también De si la persona Es más musculosa O menos Es que todo Por eso digo Que no siempre Tenéis que basaros En cómo Yo dibujo las cosas O como tal persona Lo ha dibujado Porque tu personaje Puede ser más delgado Más gordo Más atlético Menos Más musculoso Hay infinidad De posibilidades ¿Vale? Bien Una vez entendemos Cómo podría Quedar El tipo de pliegue De una camiseta Normal ¿Vale? Una camisetita Finita Vamos a pasar ahora A cómo Podríamos dibujar Un traje Un traje Debemos entender Que las costuras Que puede tener Una camiseta normal ¿Vale? Por ejemplo Se pueden notar Porque las dibujamos Con una línea ¿Vale? Costuras por aquí Pero no tienen Aquí Gran Por ejemplo Vamos a marcar Con el rojo Aquí no tendrían Una marca Muy O sea No sería muy marcada Esta costura En cambio Cuando nosotros Vamos a hablar De un traje Esta costura De aquí Perdón Va a estar Mucho 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 Más marcada Con lo cual Nosotros Vamos a trabajar Que el traje Baja Recto ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una tela Más rígida Aquí haría La marca ¿Vale? De esta costura Se notaría Esa marca ¿Vale? Vamos a quitar ahora La parte roja Para que no No se vea mucho Bajaríamos Veríamos que el músculo Por ejemplo Aquí Va a hacer Una Tensión Igual que teníamos En esta parte ¿Vale? En el otro En el otro Tipo de tela Pero claro Esto es una tela Más rígida Con lo cual Van a ser ángulos Más rectos ¿Vale? Lo mismo que pasa Con La parte En la cual Nosotros Vamos a ver Que aquí Entra Y sale Y entra ¿Vale? Hacíamos Como un zigzag ¿Por qué es esto? Porque la tela Es mucho más Rígida Y mucho más Dura ¿Vale? Entonces Entendiendo Nosotros esto Vamos a ir Generando Unos ángulos ¿Vale? Mucho más Rectos A la hora De dibujar Un traje ¿Vale? No va a ser Exactamente Igual Que si estaríamos Dibujando Nosotros La parte ¿Vale? De 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 una camiseta Bien Aquí Tendríamos Que el traje Va a ser Como ya digo Mucho más Rígido ¿Vale? Aquí tendríamos Este punto de tensión Que en esta ocasión Se notaría Muchísimo más ¿Por qué? Porque al ser Una tela Más rígida En esta ocasión Si que se notaría El punto de tensión Que tendríamos En esta parte ¿Vale? Y desde aquí Hacia el codo Van a ir Una serie De líneas ¿Vale? En las cuales Vamos a estar Trabajando Bien Entonces Vamos a A seguir Dibujando esto Aquí Como ya decíamos Vamos a tener que Generar ángulos Más rectos ¿Vale? Lo estoy exagerando Un poquito Para que Lo Lo podáis entender Mejor ¿Vale? Veríamos Si ahora Quitamos Todo esto Veríamos Que la ropa De un traje Viene a tener Unos ángulos Muchísimo Más Duros ¿Vale? Cuanto más Gruesa es la tela Y más dura Más ángulos Rectos Va a tener Cuanto más Gruesa es la tela Pero más blanda Más ángulos Redondos O sea No se contarían Como ángulos ¿Vale? Porque serían Curvas Tendría más 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 curvatura Esa arruga ¿Vale? Bien Con lo siguiente Que si ahora Nosotros Perdón Tenemos Que nuestro traje Va a hacer Una caída ¿Vale? En el otro brazo Vamos a entender Que de mismo modo En el cual Hemos conseguido Esta costura Por aquí ¿Vale? Vendríamos a Tener Unas arruguitas ¿Vale? Algo Distintas En dirección Hacia La caída De Ese Ese brazo Y serían ángulos Muchísimo Más Rectos ¿Vale? Por ejemplo Aquí Podríamos tener Todo esto Con una caída Mayor Y ángulos Pues mucho más rectos Y al ser Una caída Y al ser Un material Muy rígido Apenas va a haber Unas arruguitas En la parte final Porque ya es Donde descansa La tela Bien Ahora ¿Qué entenderíamos Nosotros Si lo que vamos A trabajar Es un material Tipo sudadera Tipo Bueno Mucho más Mucho más Más ancho Por así decirlo Tela más gruesa ¿Vale? Pues trabajaríamos Lo mismo La misma caída Que tendríamos Al principio Pero mucho más redonda ¿Vale? Mucho más redonda Sí que tendríamos El punto de tensión Al final ¿Vale? Pero tendríamos Bueno Perdonad Aquí tendríamos Que darle Un poquito más De De tela ¿Vale? Y sí que tendríamos Por ejemplo Aquí Una curva Mucho más amplia ¿Vale? En las cuales Pues Todo va a ser Más Redondeado Todas las Las curvas Que vamos a Encontrarnos En este tipo De ropa Por ejemplo Aquí veremos Que tendríamos Una caída ¿Vale? Todo este tipo De De arrugas ¿Vale? Van a estar Como mucho Más redondeadas Y Y veremos Como que La tela Cuelga un poquito ¿Vale? Y en esta parte Pues veríamos Absolutamente Lo mismo ¿Vale? Y aquí Incluso Veríamos ¿Vale? Que la tela Cae más lisa Podríamos tener Por aquí Alguna ruguita Más ¿Vale? Todo esto Bien Y el cuello Pues lo mismo Si lo ponemos Redondo Lo ponemos en pico Esto ya depende Del tipo De ropa Que cada uno Quiera Quiera dibujar ¿Vale? Pero visto Un poco rápido La primera parte Sería esto Tipo De ropa Aquí ya estáis viendo Como los ángulos Tanto De los brazos Como Bueno Este no Este primero No lo hemos llegado A dibujar Al final ¿Vale? Pero sería Como más Sería suave Pero no tanto A lo mejor Como El último El último brazo ¿Vale? Bien Aquí entendemos Estos tres tipos De 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 Grosores De tela O de durezas ¿Vale? Ahora vamos a pasar A diferentes Cómo actúa La ropa En diferentes Ángulos Y de diferentes Formas ¿Vale? Bien Ahora vamos a hablar Un poco De la forma Que las costuras ¿Vale? Que tenemos En la ropa Van a funcionar De una u otra forma A la hora De movernos Por ejemplo Veis Que aquí Hay una costura Y está generando Una arruga Aquí ¿Vale? Esto es una tela Blandita Que pues Como veis Está generando Ese tipo De arruga Esta arruga Viene condicionada De la Lo que es La La costura Perdón ¿Vale? Si nosotros hablamos De una tela Rígida Una tela Más dura Vamos a ver Que ese Movimiento Por ejemplo La La tela De un traje Ese movimiento Va a ser mucho más Rígido Y mucho más Como mover un bloque ¿Vale? Entonces Vamos a pasar un momento Vamos a ir viendo En el dibujo ¿Vale? Aquí he preparado Pues Un brazo relajado Y un brazo Estirado Bien Una vez vemos esto Que vamos a A encontrarnos O perdón Como vamos a Poder Ver O poder Notar Esta diferencia ¿Vale? De un Una camiseta Pues Con una Costura Muy básica Vamos a trabajar Con el rojo Vamos a ver Un poco Que Por ejemplo La costura Esta La podíamos encontrar Por aquí Más o menos ¿Vale? Normalmente Siempre está De la parte No es un pico ¿Vale? Pero la parte Más central Del hombro Hacia La parte De la axila ¿Vale? Siempre Vendría a ser así Hay otro tipo De costuras Por supuesto La costura Te la puedes Encontrar aquí O te la puedes Encontrar Más baja ¿Vale? Pero nosotros Nos vamos a centrar Ahora mismo En la costura Pues que viene Un poquito Desde la parte De la máxima El centro De la curva Por decir De alguna manera Del hombro Hacia La axila Bien Una vez entendemos esto Vamos a pasar A dibujar Un poco Cómo Podría Funcionar Si hablamos De una camiseta ¿Vale? Normal Que va a tener Esta Esta curvita ¿Por qué? Porque la camiseta Ya estábamos diciendo Que es un material Muy Muy flexible Muy blandito ¿Vale? Y vemos que aquí Hay una caída La caída que hablábamos Anteriormente Bien Y vemos Que esta camiseta Es muy blandita Con lo cual Vamos a Ejercer Cierta Cierta Bueno Perdón Cierto Movimiento ¿Vale? Aquí metemos Un poquito Hacia adentro ¿Vale? Y tenemos Esta Camiseta Teníamos Que por aquí Vamos a generar Estas arruguitas Por aquí Justo donde la costura Pues vamos a generar Un poquito De arruga También Con lo cual Luego ya vamos a ir Con la caída De la camiseta ¿Vale? Podemos generar Un poquito Más de arruga Y demás Bien Esto Vendría a ser Una camiseta Normalita ¿Vale? En el cual Generamos Una arruga Más redonda ¿Vale? Y Si nosotros Ahora Lo que vamos a hacer Es levantar Ese brazo Tenemos que entender Que De la parte Del cuello ¿Vale? Viene por aquí La tela Aquí Va a haber Como un pequeñito Salto ¿Vale? Y vamos a estar Generando esto La costura Sabemos que estaba Por aquí ¿Vale? Con lo cual No se va a notar En exceso Ese Esa costura ¿Por qué? Porque es una Costura muy blandita En una tela Blandita ¿Vale? Entonces Aquí sí que se genera Esta arruguita ¿Vale? En la parte del cuello ¿Por qué? Pues porque al levantar Ya veíamos Nosotros Que se levantó Un poquito O sea Se arruga un poquito ¿Vale? Que podía ser Pues Muy Muy suave Porque es una camiseta Suave ¿Vale? Con lo cual Si nosotros Seguimos ¿Vale? Aquí estamos Generando Una arruguita ¿Vale? ¿Por qué? Porque la tela Está subiendo Ahora mismo Esto es una camiseta Corta Con lo cual No genera La misma arruga Que una camiseta Larga ¿Vale? Pero bueno Nosotros estamos Basándonos un poco En camisetas Más largas Para poder tener Más excusa A la hora De arrugar Todo esto ¿Vale? Bien Esta arruguita Va a ser Nada Poquito Luego Ya vemos Que en la parte De aquí ¿Vale? De Del brazo Si que va a haber Una arruguita Más grande Que si que nos va a justificar Todo esto ¿Vale? Como veis aquí Aquí no llega a estar Esa arruga Pero si que se forma Esta pequeña parte ¿Vale? Esta camiseta Es oscura No se va a ver muy bien Pero bueno La idea es Que lo Lo voy a ir dibujando ¿Vale? Por la parte De aquí Esto que decíamos Viene a haber Esa otra Arruguita ¿Vale? Y esta camiseta Pues básicamente Al ser Una camiseta Más Más blandita No vamos a tener Grandes Arrugas ¿Vale? Como podéis ver Aquí tendríamos Un poquito Pues la camiseta Muy Muy Básica Muy Poco arrugada ¿Vale? Entonces Ahora vamos a pasar Al extremo Opuesto Vamos a trabajar Unas Arrugas Mucho más duras Mucho más duras En lo que sería Una Un traje ¿Vale? Normalmente Los trajes suelen No siempre Pero suelen llevar Un poquito De hombrera Antiguamente ¿Vale? Años 20 Años 30 Años 40 Incluso Los años 70 Por ejemplo Llevaban hombreras Muy altas Depende de la época Claro Nosotros tenemos Que dibujar Nuestro personaje Basándonos En la ropa De esa época En la que se base Ese personaje O si es una ropa Inventada Tener en cuenta Si esa ropa Pues tiene hombreras No tiene hombreras O tiene algún elemento ¿Vale? Que cambie la textura Del brazo O la textura Del movimiento Y todo esto ¿Vale? Perdón Pero ya digo Yo estoy explicando Lo más básico Bien Vamos a poner Perdón Que la arruga Del traje ¿Vale? Viene por aquí Aquí sí que la vamos a marcar Porque es un traje Y la arruga No, perdón La costura La vamos a marcar mucho Con lo cual El traje normalmente Viene a ser más recto ¿Vale? Aquí se nota esta costura Y nosotros Vamos a tener Unos ángulos Más rectos ¿Vale? Con lo cual No siempre vamos a tener El mismo tipo de arruga ¿Vale? Sobre todo Lo mejor Y lo que yo siempre Digo Es que Para dibujar Tenéis que Investigar Tenéis que mirar Mucha fotografía Incluso Tú mismo Delante de un espejo Te pones diferentes Tipos de ropa Y vas haciendo Diferentes movimientos ¿Vale? Aquí vemos Que los ángulos Son mucho más Rectos ¿Vale? Podemos Tener Diferentes Movimientos Pero sobre todo Sobre todo Tener Muy en cuenta ¿Vale? Que los ángulos Si estamos hablando De Un Un traje Los ángulos Van a ser Muchísimo Más Rectos ¿Vale? Que si nosotros Estamos hablando De una camiseta Quien dice un traje Podemos hablar De Una sudadera De un material Mucho más rígido ¿Vale? Una tela mucho más rígida O una camiseta Mucho más rígida O una camisa ¿Vale? Si nos pusiéramos A Hablar de todo tipo De telas O si es una Chaqueta De metal De este tipo Cota de malla La arruga Sería diferente ¿Vale? Porque Ese arruga Al ser una cota ¿Vale? Es una serie De anillas Pero bueno Es infinidad Tú te tienes que Tener en cuenta Pensar Si es un material Más duro Más blando Más El movimiento De la tela Es duro Es ondulado O es curvo ¿Vale? Hace más Bueno, curvo Perdón Más en ángulos rectos ¿Vale? Es cuestión De visualizarlo ¿Vale? Bien Ahora vamos a pasar A hacer lo mismo Que hemos hecho aquí arriba ¿Vale? Estirar el brazo Teniendo en cuenta De que El traje Normalmente Si lleva una hombrera Si lleva cualquier cosa Va a generar Aquí Un ángulo Muy muy recto ¿Vale? Vamos a dibujar La costura La costura estaría aquí ¿Vale? El traje Vendría Muy recto Por aquí ¿Qué pasa? Que esta costura Aquí Se nota Muchísimo ¿Vale? Y tendríamos Ángulos Muy Muy Rectos ¿Vale? Tampoco hace falta Exagerar ¿Vale? El tipo De Ángulos Y demás Simplemente Es un poco Como veis Al levantar Si es una tela Más rígida En esta parte Estaría más tocando A lo que es la piel Que en esta parte Con lo cual Esta parte ¿Vale? Al ser Un traje No quedaría Justo Como Podríamos ver Aquí en la parte De arriba En lo que es La camiseta más suave Que hace más Una curva Sino que Aquí quedaría Como más Una línea Recta ¿Vale? Y Tendríamos que Bueno Continuar Con Con todo esto Hacia Lo que hablábamos Antes Todas Las direcciones Que tomemos ¿Vale? Van a estar Direccionadas Hacia El punto De De máxima Tensión ¿Vale? Aquí podemos comprobar Si vamos a quitar Lo que es Perdón Lo que es la parte Del dibujo inferior El boceto Del cuerpo Vemos un poco Esas líneas Rectas Como afectan A la forma Del traje ¿Vale? Bien Pues esto sería Un poquito Esas Esas condiciones Una vez hecho esto Ahora vamos a hablar De una ropa Más gruesa Más Ancha Y vamos a ver Cómo Afecta Esa Esa Caída Bueno Entendemos Que Bueno Como habéis Hice Antes Una ropa Más Más ancha Más gruesa Y más Suave Puede generar Un tipo De curva O un tipo De De ondas Más grandes Y mayores Aquí podemos Ver ¿Vale? Cómo Vamos a dibujar Ahora En un cuerpo Bueno Igual Que Lo que teníamos Pero vamos a generar Esa Esa Caída ¿Vale? Esa Si levantamos Un brazo Vamos a exagerar Esas arrugas ¿Vale? Antes lo hemos visto Un poco Con Cómo afectaban Las costuras Y cómo afectaba Esa Esa Forma De moverse En un cuerpo O sea Una tela Más Como de camiseta Y una tela De traje Más rígida Ahora vamos a hacer Una sudadera Muy ancha ¿Vale? Y vamos a exagerar Esas curvas Y vamos a ver Cómo puede evolucionar Esto Y cómo va A cambiar El cuerpo ¿Vale? No vamos a ver Esa figura Tan ajustada Sino que vamos a ver Pues una sudadera Mucho más ancha Bien Vamos a trabajar Sobre todo Lo primero Vamos a tener Aquí tenemos Un punto de tensión Y aquí tenemos otro Pero ahora mismo Lo que vamos a hacer Es una tela Muy ancha Esta tela ancha No va a estirar Tanto la ropa Aquí podríamos tener Otro punto En el cual Van Desde el brazo ¿Vale? Hasta Lo que es El hombro El brazo levantado Toda esa tela Va a hacer Ya veíamos Que cuando cogíamos Nosotros Esta tela Y la cogíamos Desde dos extremos La parte De la mitad Hace como Vamos a verlo así mejor Hace como una curva Muy grande ¿Vale? Y esa curva Tan grande Es lo que vamos a trabajar Ahora Bien Vamos a Quitar esto Vamos a ir Directamente A empezar a dibujar Vamos a dibujarle Un puño Una sudadera Que tiene puño Con lo cual va a quedar Enganchada Arriba Vamos a generar Ahí como un punto No de tensión Como tal Pero para que Desde ahí Hacia abajo La ropa Va a quedar Como que cuelgue ¿Vale? Como cuando cogíamos Agarrábamos la camiseta Y quedaba así Que desde el punto En el que se está Agarrando Tiene una caída Pues vamos a generar Esa caída Desde el brazo ¿Vale? Desde el brazo Hasta el codo Bien Con lo cual Esta sudadera Es muy ancha ¿Vale? Vamos a estar generando Una caída mayor Y generamos Hacia donde está Esta costura Más o menos Podría venir hasta aquí ¿Vale? Esta costura del brazo Podríamos entenderla De esta manera Con lo cual Si ahora en el brazo Nosotros Vamos a generar esto ¿Vale? Aquí estamos generando Que en la parte Del codo ¿Vale? Estamos Haciendo una arruga Muy grande ¿Por qué? Pues porque esta tela Bien Como iba diciendo Estamos generando En la parte Interior del codo ¿Vale? Una arruga muy grande ¿Por qué? Pues porque la tela Es tan Tan extensa Que nos la Nos la va a generar Bien Vamos a seguir Con la caída ¿Vale? Y Seguimos Generando Estas Arrugas ¿Vale? Como veis Son Arrugas Más tipo S ¿Vale? Como una S Como si estuviéramos Trabajando Con una Con unas líneas Muy curvas Muy redondeadas ¿Vale? Sobre todo Esto es Una Una manera Exagerando ¿Vale? Todo lo que es El El Tipo de ropa ¿Vale? Pero como veis Estamos generando Unas curvas Muy Muy anchas Aquí podemos hacer También esa caída ¿Vale? Hacia Hacia abajo Y aquí Como no Vamos a generar También Vamos a poner Que esta Sudadera ¿Vale? Pues tiene también Una caída Y por aquí Tiene como un puñito Ajustado ¿Vale? Esto estaría Más bien aquí ¿Vale? Quedaría bien ajustada Con lo que Nosotros Vamos a entender Que tenemos Una sudadera Pues muy Muy ancha ¿Vale? Simplemente Con estas arruguitas En medio Ya le estamos Dando ese Volumen Y esa caída Hacia delante De la tela ¿Vale? Bien Luego ropa Más ajustada Cuanto más ajustada Sea la ropa Simplemente Vamos a tener Que dibujar Arruguitas En los pliegues ¿Vale? Bien Teniendo esto Entendemos Que si la Ropa Es tan ancha La caída Por el hombro Va a ser Muy suave Incluso No va a tomar La forma Perdón No va a tomar La forma De Del brazo Sino que Vamos a ver Que aquí Pues puede haber Una caída Vamos a dibujarlo Un poco Con el color Rojo Debajo ¿Vale? Os voy a Decir Que Uy Vale La teníamos cancelada Que podíamos Hacer ángulos ¿Vale? Muy redondos ¿Vale? Todo está Toda esta zona Incluso aquí Podríamos generar Algunas Estas Las curvas Que puede tener La ropa ¿Vale? Todo esto Lo podemos trabajar Ahora Oye Hay que ser negro Lo podemos trabajar Ahora Sobre todo Entendiendo esto ¿Vale? Vamos a generar Por aquí Una curva grande Por aquí También Y por aquí Con lo cual ¿Vale? Si ahora nosotros Retiramos esto Vemos que Este jersey O esta sudadera Es muy ancha Muy ancha Y está haciendo Como unos Unos Pliegues ¿Vale? Para Bueno Para toda esa caída De la tela Bien Aquí hemos hecho Una terminación En el brazo ¿Vale? En el cual Nuestra sudadera Es muy Muy ancha Muy gruesa Bien Ahora vamos a ver Vamos a A visualizar Otro tipo de telas ¿Vale? Sin que sean Tan gruesas Con lo cual Vamos a venir aquí Ya he preparado Varios brazos ¿Vale? Es simplemente Este mismo brazo De aquí Que lo he multiplicado ¿Vale? Para que sean Todos iguales Bien Vamos a A empezar A dibujar Diferentes Diferentes Grosores Vamos a dibujar Una sudadera También Pero que no sea Tan sumamente Gruesa ¿Vale? Aquí tendríamos La costura Siempre hay que empezar Entendiendo un poco La costura Aquí sí que se va a notar Un poco la costura ¿Por qué? Porque esta Sudadera No va a ser Tan Tan finita Como la camiseta Con lo cual Sí que Vamos a notar Esas Esas costuras ¿Vale? Bien En la parte De Donde nosotros Vamos a A tener Toda esta parte De la axila ¿Vale? También tenemos Ciertas arruguitas ¿Vale? Bien También La tela Va a seguir Cayendo Un poquito ¿Vale? Como veis Es un poquito Como si estuviéramos Dibujando ¿Vale? Lo que sería Una cuerda ¿Vale? Haciendo Esas Es decir Nosotros Vamos a venir Por aquí Vamos a venir Por aquí Vamos a venir Por aquí ¿Vale? Vamos a dibujar Ese tipo De Como si estuviéramos Retorciendo La tela ¿Por qué? Porque está La tela cayendo Alrededor Del brazo Y tomando Esa forma Del brazo Si nosotros Por ejemplo Girásemos El brazo Todavía haríamos Que esa Ese retorcido Fuese mayor ¿Vale? Pero bueno Vamos a seguir Con esto Generaríamos Un poquito El El volumen ¿Vale? Pero Como ya os digo Es una tela Blandita Con lo cual Vamos a Generar Este Volumen De una forma Más Blandita ¿Vale? Como veis Podría ser también Una camisa De seda Esto perfectamente Aparte Porque es La seda Es como Muy voluminosa Pero no tiene No tiene Peso ¿Vale? Entonces Podríamos hacer También ese tipo De Movimiento Bien Ahora vamos a hacer Una camiseta Ajustada Por ejemplo Bien Las camisetas Ajustadas Lógicamente Van a tomar Muchísimo ¿Vale? Muchísimo Muchísimo La forma De nuestro cuerpo ¿Vale? Y donde nuestro cuerpo Tenga Ese músculo Marcado Seguramente Tengamos Tengamos Una Arruga ¿Vale? Aquí tendríamos La costura Esta costura Sería Muy suave ¿Vale? Con lo cual Va a haber Muy poca Muy poca Arruga ¿Vale? Por aquí Tendríamos Otra pequeñita Arruga Y sería Una ropa Muy Muy Ajustada Que nos Estaría Dando Todo El tipo De Por ejemplo Vamos a quitar Esto Por el tipo De los músculos Estaría Marcando Esos Esos Músculos Desde Esa Camiseta Tan ajustada ¿Vale? Ahora vamos a pasar A otro tipo De Camiseta ¿Vale? Que puede ser Más De traje Pero Un traje Que sea De un material Más Más blandito ¿Vale? Más blandito Y que no vaya a hacer Unas arrugas Tan Tan bestias ¿Vale? Un traje Pues No sé De cualquier otro material Entonces El traje Vendría A marcarse ¿Vale? La tela Sigue siendo gruesa Porque es un traje Pero No vamos a A dibujar ¿Vale? Líneas Tan rectas Es decir Vamos a Trabajar Ese traje Perfectamente Pero Con unas Arrugas Más Abiertas ¿Vale? Y en esta ocasión Tenemos Un mismo Tipo De Dibujo Como si fuese Un traje Pero Las líneas Las arrugas No son tan marcadas Es un traje Más ancho ¿Vale? No es un traje Por ejemplo De un material Más Más rígido Si no es un traje A lo mejor De otra época En la cual Los trajes Eran también Más anchos No se llevan Tan ajustaditos Con lo cual Al ser más ancho Las arrugas Son más abiertas Bien Y luego Vamos a dibujar Por último ¿Vale? Un Traje Todavía Más ancho ¿Vale? Que directamente Digamos Bueno Pues esto es un traje Pero es un traje Yo que sé De 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 qué época Podíamos hablar Que los trajes A lo mejor Los años 80 Por ejemplo ¿Vale? Que los trajes Pues eran Muchísimo 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 Más anchos Y vemos Que la caída Del traje Si le queremos Meter alguna Arruguita Se la podemos Meter ¿Vale? Pero Vemos que La caída De ese traje Que es más ancho Va a tener Mucha más soltura ¿Vale? Bien Ahora Hemos visto Todo este tipo De De caída Y de terminación En el tipo De las mangas Y demás Hemos visto también Alguna terminación En la parte De la cintura ¿Vale? Lo mismo que es La manga Viene a ser La cintura Es decir La caída De la camiseta Va a ser Un poquito Lo mismo que hablábamos Aquí en la terminación De las mangas ¿Vale? Diferente tela Diferente caída Bien Ahora vamos a Hablar un poquito Ahora pasaremos Un poquito A otro tipo De arrugas Bueno Pues ahora vamos a ver Un poquito El tema De las arrugas interiores ¿Vale? Ahora como veis Me he cambiado de ropa Me he puesto Una sudadera El vídeo Lo estoy grabando Todo seguido Lo que pasa Que quiero que veáis Los ejemplos ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros Doblamos el brazo Aquí se generan Unas arrugas ¿Vale? Que suelen ser Un poco con forma Como de lazo ¿Vale? De medio lazo De muy redondeadas Y demás También depende un poco Del material Ya hablábamos De que un material suave Genera unas arrugas Mucho más Redondeadas Como podéis ver aquí Aquí ahora mismo Pues estamos teniendo Curvas muy redondas Marcas muy redondas A la hora De flexionar El brazo ¿Vale? Vamos a pasar Ahora otra vez A la pantalla Y vamos a ver Un poquito Cómo podemos entender Estas arrugas ¿Vale? Vamos a ir Con el primer Dibujo Que habíamos hecho Bueno Ahora vamos A avanzar Vamos a ver Un poquito Como podéis ver Aquí ¿Vale? Vamos a seguir Con el brazo Este Doblado Vamos a ver Las arrugas Interiores Que esto nos va A resultar Tanto para la Arruga interior En la parte interior Del codo Como para la La parte Detrás de la rodilla ¿Vale? Sé que este Vídeo lo estamos Basando en Ropa De la parte Superior Del cuerpo ¿Vale? A lo mejor Hacemos más vídeos De parte inferior De tema pantalón Y demás ¿Vale? Pero quiero que quede Muy claro Todo esto Para empezar Todo el tema De las arrugas Es mucho más fácil Porque solemos Dibujar más Partes superiores Que partes inferiores Así que Me interesaba Más basar Una cosita Para no hacer El vídeo Demasiado largo Que este vídeo Ya va a quedar Muy largo ¿Vale? Como hemos visto Antes Me he puesto Una sudadera Y habéis visto Un poco Como esos efectos Que se forman Con ese tipo De ropa ¿Vale? Que podemos entender Que la ropa ¿Vale? Las arrugas Suelen formar Como S ¿Vale? Una S O como decía Medio lazo ¿Vale? La parte Del lazo Bien Todas estas cosas Se pueden formar De una u otra manera Por ejemplo Si tenemos Una tela Que está formando Por aquí Un lazo Por aquí Otra arruga Normalmente Las arrugas Suelen Venir ¿Vale? Un poco En estas Formas ¿Vale? Como Una ondulación Hacia un lado Otra ondulación Hacia otro ¿Vale? Y esto al final Lo que hace es Un poco Que la ropa Nos está dando Estas Estas formas ¿Vale? Bien Ahora Una vez Entendemos Todo esto Podemos Ver Que si Por aquí Hay una arruga ¿Vale? Normalmente Va a haber Otra tela Que esté En Contrario En una curva Contraria ¿Vale? Luego Por ejemplo Si aquí Tenemos Que se nos Se nos mete Un poco La figura Vamos a generar Perdón Este tipo De De dibujo ¿Vale? Con lo cual Vamos a entender Que si nosotros Nuestra camiseta Está bajando Por aquí ¿Vale? Aquí tenemos Esta arruga ¿Vale? Luego De esa arruga Puede salir Aquí Otra arruga ¿Vale? Con lo cual Este Esta de aquí Está formando Un pliegue En la parte Inferior Por otro lado Venimos a Encontrarnos Por aquí Otra Arruga Y estamos Formando Una S ¿Vale? En Entre un pliego Con otro ¿Vale? Es un poco Dependiendo ¿Vale? De La Tela O el material Que nosotros Estamos Usando ¿Vale? Porque por ejemplo Si nosotros Tenemos Lo que no podemos hacer Es que Una línea Va por aquí Y luego Otra arruga Sale de aquí Porque esto ya En vez de Una arruga Lo que es Un pliego Es un pliego Que tenemos Una tela Por aquí Y estaríamos Generando Otro pliego ¿Vale? Es como dos capas De tela Distintas ¿Vale? Que eso es lo que ahora Quería venir a explicaros Entonces Siempre que son arrugas Tienen que ir Un poco Relacionadas Una Con otra ¿Vale? Bien Aquí podemos entender Este brazo De esta manera ¿Vale? Si nosotros Lo que hacemos Es quitar la parte Vamos a quitar La parte roja También ¿Vale? Vemos que hay Una serie De arrugas Un poco Que van En una Dirección De ondas ¿Vale? Luego Vamos a A entender También Que en el En otro Supuesto De otra tela Más ancha ¿Vale? Que hay Una caída Por ejemplo Este brazo Tiene aquí Una caída Muy grande De tela Las ondas Que va a generar Esto Va a ser Muchísimo mayor ¿Vale? Que cualquier otro Material Que sea Más Más ajustado O más fino ¿Vale? Estamos generando Unas Una Una caída Por ejemplo De De la tela Mucho más mayor ¿Vale? Por ejemplo Si nosotros Dejamos caer La tela A la hora De que la tela Va a tocar el suelo Va a hacer Este tipo De onda ¿Vale? De lo que Lo que íbamos diciendo Es decir Va a tener Unos ciertos Pliegues Y esto es Nosotros podemos Tener esta Percepción Si por ejemplo ¿Vale? Vamos a cambiar Un poquito La vista Esta percepción La vamos a tener Si nosotros Si nosotros Lo que hacemos Tenemos Por ejemplo Vamos a poner esto así Para que se vea solo la manga ¿Vale? Tenemos una manga Que está aquí Cayendo ¿Vale? Las arrugas Como veis Son muy abiertas Pero si ¿Qué pasa si yo ahora Hago esto? ¿Veis? Yo estoy aplastando Vamos a hacerlo de otra manera Para que haya Más arrugas ¿Veis como la tela Hace un efecto De acordeón? Esto es una tela Más gruesa ¿Vale? Más dura Pero por ejemplo Si tuviéramos Una tela más blandita ¿Veis como hace Como un efecto Acordeón ¿Vale? Es decir Las arrugas Van a ir formando Una forma de S ¿Vale? Bien Esto es un poquito Lo que quería Hablar hoy Quería hacer un vídeo Es bastante Ha salido un vídeo Bastante largo La verdad Bastante completo Para que entendáis Sobre todo No quiero que dibujéis Como yo Sino simplemente Mi idea siempre es Que entendáis Lo que estáis dibujando ¿Y por qué Sucede esto? Porque un material Genera Un tipo de arruga Y otro material Genera Otro tipo de arruga Dependiendo del grosor Dependiendo De la dureza Y dependiendo También un poco De la elasticidad De ese material Bien Una vez dicho esto Esto será un vídeo Que añadiré Al curso de dibujo Que también lo podréis Encontrar por aquí ¿Vale? Es un curso de dibujo Que estoy dando A partir de los vídeos Del canal Incorporando Muchísima más información Incorporando también Ciertos Tutoriales ¿Vale? Ciertas Perdón Ciertos apuntes Y que simplemente Lo único que tenéis que hacer Es uniros al canal En el apartado de estudiante Que son 4,99 euros ¿Vale? Son como unos 5 euritos Y tienes acceso al curso ¿Vale? Es un pago mensual Simplemente Más que nada Es una ayuda A que el canal Siga creciendo Y pueda traer Nuevo material Porque es un tiempo Que tengo que dedicarle Muchas horas Para preparar un vídeo Para pensarlo Para traer Todo aquello Que podáis necesitar ¿Vale? Y ahora mismo En el curso Pues estábamos llegando Que ya hemos hecho La parte de anatomía Y íbamos a empezar Queríamos empezar A tocar Todo el tema De la ropa ¿Vale? Haremos un segundo vídeo De esto Seguramente Más adelante En el cual Hablemos sobre Otro tipo de ropa Como pantalones Faldas O cosas así ¿Vale? Entonces Ahí sí que podremos Añadir otras texturas Como pueden ser Pues Cremalleras Y cosas ¿Vale? También hablaremos En otro vídeo De tema de botones Tema de De Por ejemplo El botón es un punto De 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 flexión O sea Es un punto más ¿Vale? Es como hacer así Aquí tendríamos un botón Y la tela Va a ir En En esa dirección ¿Vale? Bien Pero bueno Esto ya iremos hablando más Porque no quería hacer Muchísimo más extenso el vídeo Pues nada Espero que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Compartir el vídeo Con vuestros amigos Y en vuestras redes Que eso ayuda mucho ¿Vale? Suscribiros al canal Si os parece interesante Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!